Era un tiempo sin tiempo y vivir sin apuro Y sentirse seguro cuando estabas vos Y esa pieza tan fría que entibiaba tu abrazo Cuando me despertabas al salir el sol Y tus manos haciendo sin pedir un descanso Escuchando tu canto yo aprendí a cantar Y el calor de la leña en la vieja cocina Y una torta caliente la felicidad ¿Qué ganas tengo de abrazarte? Con toda el alma madre ¿Qué ganas tengo de decir? Te quiero, te quiero, te quiero O me diste la vida, lo que no puedo darte Escondiste tus penas y yo no sufrí Me enseñaste los juegos, el amor, la alegría Nunca me faltó nada y fui tan feliz Ahora entiendo el sentido de tus largos silencios Ahora entiendo tu llanto y tu soledad Cuando no te alcanzaba ni el dinero ni el tiempo Para darnos a todos siempre un poco más ¿Qué ganas tengo de abrazarte? ¿Qué ganas tengo de decir? Con toda el alma madre ¿Qué ganas tengo de decir? Te quiero, te quiero, te quiero Madre, 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 te debía desde siempre esta canción Madre, 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 te debía desde siempre esta canción Ver un tiempo sin tiempo y vivir sin apuro y sentirse seguro Cuando estabas vos Y esa pieza tan fría que entibiaba tu abrazo Cuando me despertabas al salir el sol Y tus manos haciendo sin pedir un descanso Escuchando tu canto yo aprendí a cantar Y el calor de la leña en la vieja cocina Y una torta caliente la felicidad ¿Qué ganas tengo de abrazarte? ¿Qué ganas tengo de abrazarte? Con toda el alma madre ¿Qué ganas tengo de decir? ¿Qué ganas tengo de decir? Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Madre, 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 te debía desde siempre esta canción Madre, 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 te debía desde siempre esta canción Madre, te debía desde siempre esta canción Madre, madre, te debía desde siempre esta canción Madre, madre, te debía desde siempre esta canción